Hoy vamos a ascender a la mítica cima del Gorbella. Esta vez lo haremos por la vertiente vizcaína del Parque Natural, partiendo desde Pagomacurre y visitando las Campas de Arraba. La ruta, de apenas 12 kilómetros totales, es una de las más frecuentadas de cuantas ascienden a esta montaña vasca, reservando para el final gran parte del desnivel que nos separa de ella. El área recreativa de Pagomacurre es el punto de partida para muchas de las rutas que surcan esta vertiente del Parque Natural del Gorbella, al igual que para nuestro recorrido. Las Campas de Arraba nos esperan tras un buen trecho de empinado camino. A cambio, nos regalan unas magníficas panorámicas de cuanto nos rodea. ¡Suscríbete al canal! El collado de Alda Miñoste precede al tramo final del ascenso al Gorbella, donde nos espera su más que conocida cruz y un más que merecido descanso. ¡Gracias por ver el video!